Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, autolibros, historias y mucho más. Elliot Rodger. ¿Cómo pasó Elliot Rodger de ser un asesino de masas a un santo para los misóginos, entre ellos el sospechoso del ataque en Toronto? Elliot Rodger se considera un buen partido. El solitario y atribulado chico de 22 años, que se reconocía como un supremo caballero, y estaba furioso por su virginidad, y le recurría a internet para arrojar venenos sobre las mujeres atractivas que, según él, creía lo habían rechazado injustamente, y sobre aquellos hombres que tenían más éxito en las citas. Cuatro años después de que Rodger matara a seis personas e hiriera a más de una docena de individuos en la ciudad universitaria de Isla Vista, antes de suicidarse, fue canonizado en el mundo online de los llamados celibes. Los involuntarios o incels, un grupo marginal de varones frustrados sexualmente, que culpan a las mujeres por su pesar y que a menudo abogan por la violencia contra ellas. Entre esos sujetos supuestamente inspirados por Rodger, estaba Alec Minassian, el joven de 25 años acusado de conducir una camioneta sobre una concurrida vereda de Toronto, el lunes 23 de abril, que resultó en la muerte de 10 personas, y causó lesiones al menos otras 16. Minutos antes del hecho en Toronto, Minassian, un ex recluta militar, escribió en Facebook, una referencia a Rodger y los llamados chats y Stasis, chierga burlona de internet, que se emplea para designar a los varones y mujeres con una vida sexual más activa. Minassian se escribió, El soldado recluta, de la infantería Minassian, 00010 desea hablar con el sargento 4chan, por favor. La rebelión de los incels ya ha comenzado. Derrocharemos a todos los chats y Stasis. Saluden todos al supremo caballero Elliot Rodgers. Este sitio web cargado de conspiraciones, al que se refirió a Mission 4chan, es hogar de algunos de los trolls más ardientes de la red. También es conocido por propagar fraudes, pero las autoridades canadienses y sus pares federales de los Estados Unidos confirmaron la autenticidad de la publicación y la cuenta de Minassian fue eliminada de Facebook. El padre del joven Peter Rodger declaró a New York Daily News que es muy triste que Minassian se sintiera espiado por el asesino de Isla Vista. No solo es devastador por las víctimas en Toronto, también lo es para las víctimas de Elliot revivir todo esto y convertir un héroe en una persona muy perturbada, aseveró. Convertir a un asesino como estos en un héroe. Reddit y 4chan son foros populares para incels que consideran el sexo como un derecho humano básico para todos los varones, indicó Kegan Hankis, analista, señor de investigación del Souter Poverty Loud Center, institución sin fines de lucro, que realiza un seguimiento de los movimientos extremistas. En noviembre de 2017, Reddit prohibió del panel de discusión re-incels por promover la violencia contra las mujeres. En él, a menudo se llama a Roger Saint Elliot, San Elliot. Para los cincel, las mujeres que le niegan relaciones sexuales están cometiendo un delito, detalló Hankis, Elliot Rodger, E.R. Es glorificado entre esta gente, aseguró Hankis, quien destacó que lo consideran un santo patrón. Muchos elogian su ataque de 2014 y hacen referencia a la posible imitación de esta violencia como E.R. En progreso. Rodger escribió una diatriba de 137 páginas e hizo un video para YouTube titulado El castigo de Elliot Rodgers, en el cual arremetió contra mujeres por darles su afecto, sexo y amor a otros hombres. Y se comprometió a masacrar a las participantes de las hermandades en las UC Santa Bárbara. Soy el tipo perfecto, y sin embargo, ellas se arrojan a todos esos tipos odiosos en lugar de mí. Un supremo caballero, afirmó el clip. Su manifiesto titulado, Mi mundo retorcido, y su video, El castigo, se han convertido en retorcidos manuales para hechos incels. Minasian se debe haber iluminado después de leer la obra de Saint Elliot. Escribió un usuario anónimo de 4chan usando el acrónimo de inglés. Peace be with Ham, por la paz sea con él. La publicación en el tablero, en el mensaje R9K. Un infame rojo lleno de memes. Un foro donde los memes, donde los usuarios expresan un violento, destén hacia las mujeres y las normas sociales. Incluyó una foto de Roger con gafas de sol sentados en un automóvil editada para parecerse a la portada de un libro de Penguin Classist, que llevaba el mismo título que su manifiesto. En una discusión sobre el ataque de Toronto mantenida en dicho foro de mensajes, otro usuario escribió que el caos del 23 de abril fue causado por los derechos de las mujeres y la negativa de estar a tener relaciones sexuales con incels. Toda la violencia, los ataques aleatorios y terrorismo son cometidos por hombres que no pueden encontrar novias, por lo cual las mujeres son directamente responsables de todo. Escribió el usuario, La única forma de solucionar este problema es eliminar sus derechos y adoptar un sistema de distribución igualitaria de mujeres. En Reddit, un hilo de mensajes en un foro incel llamado Brain Cells se quejó por la deshonra virgen y la percepción de que el ataque de Toronto llevaría a la gente a pensar que los incels son terroristas. Vamos a tener que llevar números y placas de virginidad pronto para que todos sepan qué peligro para la sociedad somos, escribió un usuario, similar a la Alemania nazi, respondió alguien. La estrella de Elliot, escribió otro. En los rincones oscuros de internet, algunos incels ya celebran a Minasian por haber matado presuntamente a más personas que Roger, afirmó Hankins. El celibato involuntario es parte de un movimiento más amplio de supremacía masculina, que denigra a las mujeres y amenaza con ejercer violencia contra ellas. El racismo es también un tema común con las discusiones de la supremacía masculina. Un informe en fe febrero ejecutado con Sutter Poverty Law Center consideró a Roger el primer asesino de la derecha alternativa. Al menos 13 de esos delincuentes, todos hombres y la mayoría menores de 30 años, son parte de lo que el Centro Sin Fines de Lucro llama el ecosistema de extrema derecha que define a la derecha alternativa. Uno de los asesinos hizo varias referencias a Roger antes de llevar a cabo su ataque. En 2017, señala el informe William Edward Atchison, usó el seudónimo en línea Eldio Roger y eligió al supremo caballero. Según el documento, Atchison, de 21 años, ingresó a una preparatoria en Nuevo México el 7 de diciembre de 2017 y mató a dos estudiantes antes de quitarse la vida. Este 18, el Centro de Abocados agregó la supremacía masculina y las ideologías rastreadas en su mapa nacional de oído, debido a la forma en la que los grupos deshumanizan y abogan por la violencia contra las mujeres. Hay un enfurecido subconjunto de la comunidad incel en línea, que tiene su propio folclor amorfo y sus propios reclamos precisos. Brian Levin, director ejecutivo del Centro para el Estudio de Odio y el Extremismo del Cal State San Bernardino, es otro ejemplo de este era cada vez más fragmentada socialmente, en las que nos encontramos en la cual la animosidad personal y el aislamiento social se caracterizan. Se catalizan online en algo más descarado, comunal y potencialmente violento, dijo. El deseo de encontrar pareja es universal en la sociedad humana, y cada vez más las formas sociales tradicionales de hacerlo, como asistir a bailes, eventos celestiales y deportivos, están siendo reemplazadas por las citas en línea y una individualización del proceso de emparejarse, explicó Jennifer Kuhn, antropóloga de USC, que estudia la cultura e historia de Internet. Estos jóvenes insatisfechos recurran a algo que abunda. La conexión a Internet como una forma de encontrar un foro social, detalló la experta. Ello no parece resolver el problema de no tener sexo, pero les permite compadecerse de otros hombres sin éxito sexual, y culpar a los demás por sus problemas, destacó. No se trata de una aldea global en la que todos están interconectados, sino de muchos círculos más pequeños, afirmó Kuhn sobre tales foros en línea. Todos estamos en nuestras burbujas y es más fácil desconectarse de la realidad. Bueno, yo les voy a resumir de qué se trata la historia, en qué consistió la historia de este tipo, de este muchacho, que bueno, se mató joven, toda la cosa. Lo que pasa es que el chico se llama Elliot Rodgers, y el chico creía que leyó un libro que se llamaba La ley de la atracción, y con la ley de la atracción lo que dice es que todo lo que tú quieres, tú el poder de la mente es muy poderoso. Él lo que quería es ser rico, él quería tener prosperidad y riqueza y abundancia para que las chicas pudieran seguirlo a él. Él quería, bueno, fuera de que era una persona virgen que no había encontrado con quien tener relaciones sexuales, él consideraba, porque tenía, era una persona no solamente egocéntrica, sino tenía que supuesto amor propio, que lo que le decía su cabeza, una cabeza más bien alterada, más bien problemática, era creer que por el hecho de ser hombre, las mujeres tenían que darle a él sexo, que le estaban negando a él esa oportunidad, y como muchas chicas, como llaman aquí, lo batearon, lo rechazaron y demás, entonces él creía que se le estaba negando esa oportunidad, y se sentía culpable, se sentía miserable, porque todos los compañeros de él siempre se mofaban, se reían y también decían, no, es que nosotros hemos estado con esta chica, con esta otra, con esa, y habían tenido relaciones con muchas chicas, y él no había tenido nada con nadie, entonces se sentía como poca cosa, y se sentía dañado y ofendido, en su ego, en su orgullo, él decía que él se sentía que era como un príncipe, no, como él decía, soy un supremo caballero, y se sentía mejor dicho súper mal, porque todas estas chicas lo rechazaban, y decían, de lo que se están perdiendo, pero es una especie de pensamiento, pues que no está muy bien, porque es que las mujeres, yo digo que son algo maravilloso, y cada quien, o sea, por la fuerza no se deben hacer las cosas, entonces que hizo el muchacho, él intentó conseguir a las chicas por la fuerza, las molestaba, esto y lo otro, se iba para fiestas, a tratar de hacerse el importante, el valiente, y todo lo que hacía, le salía mal, le caía mal, iba a la fiesta, y se tropezaba, y quedaba como el payaso, y la rubia que él quería, más o menos como, quería así, hacerse notar de la rubia, y demás, pues precisamente, o sea, mejor dicho, era una persona que, que tenía como mala suerte, y entonces fue impresionante por ese lado, entonces, le fue tan mal en el amor, de cierta manera, que incluso creó un grupo, donde se encontró con gente, con los mismos pensamientos filosóficos, donde creen que las mujeres, por el hecho de existir, y ahí mismo viene la cuestión del machismo, del feminismo, y cosas de esas que a mí me parecen en lo personal, muy aberrantes, porque ni por la fuerza nada, el tipo lo que tenía era, él tenía todas las de ganar, a su edad, tan temprana, tan joven, el muchacho, 22 años, ya tenía su apartamento, tenía dinero, no era rico, pero tenía más o menos modos, la familia siempre lo ayudaba y demás, incluso fue a la universidad, tenía todas las herramientas para salir adelante, porque hasta feo no era, pero simplemente tenía, yo digo que eso es un trastorno de la mente, y son, yo digo que estas cosas, hay que erradicarlas de raíz, cuando uno ve una persona, que no solamente está teniendo conductas de este tipo, hay que, hay que, no solamente hablar, denunciar, socializar, y tomar las medidas necesarias, por ejemplo, si le ingresaba algún establecimiento, alguna universidad, la gente tenía que requisarlo, y demás, saber cómo era la cosa, y tenían que hacer un seguimiento a esas personas, y así hay muchísimos, pero cómo seguir a tanta gente, entonces son, son como alteraciones de la mente, cuando la gente, bueno, dice, como decía en el texto, Elliot Rodger, pasó de ser un asesino de masas, a un santo, para los misóginos, entre ellos, el sospechoso del ataque en Toronto, mucha gente que, que no consigue, pues, tener una vida, como la que tienen los demás chicos, ¿no? por lo general, fiestas, tragos, sexo, diversión, demás, entonces, bueno, sobre todo, sobre todo el problema más grande, que tenía este muchacho, era que no podía encontrar, a la chica, ¿no? pero a la chica de sus sueños, él no quería cualquier cosa, él quería una rubia, quería una mujer bonita, porque él se sentía, mejor dicho, se sentía la gran cosa, y también él sentía que una rubia era lo máximo, y él era también lo máximo, y entonces hizo muchas cosas, por ejemplo, cuando yo le decía que había leído el libro del secreto, era porque él se llenó de ideologías, su cabeza de prosperidad, y de cosas de esas, y el libro del secreto lo que dice es, un día eso lo voy a traer al canal, ¿vale? el libro del secreto lo que dice es, que el poder de la mente es muy poderoso, o sea, si ustedes desean algo con mucha fuerza en su mente, y todo lo que ya lo piden, y se lo sienten como algo real y tangible, las cosas por órdenes del universo se van acoplando para que se le sean posibles, lo que pasa es que el secreto tiene sus cómo entender la situación, porque yo en lo personal digo, el libro del secreto es algo como quien dice, no, pues es arte de magia, ah no, yo deseo algo y mágicamente me va a llegar, no, a Dios rogando y con el mazo dando, uno tiene que ser consecuente, si uno desea algo, uno puede aportar todas las teorías, poner en práctica muchas conductas que el libro sugiere, para poder tener éxito, en los negocios, la riqueza, la prosperidad, la salud, en las relaciones sociales, depende, es lo que uno desee, es que eso es lo que el libro le enseña a uno, no es la parte bonita, entonces el muchacho este no solamente leyó este libro del secreto, leyó otro más, y esos libros siempre le indicaban que el poder de la mente era esto y esto y lo otro, y cogió todos sus ingresos y demás, y en un momento duró toda la noche viajando por toda la ciudad, y se paraba a comprar las boletas de lotería, y compraba y compraba y compraba las boletas, y resulta que no ganaba, no ganaba porque es que la suerte es una cuestión tan azarosa, tan con el cero 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 coma, depende que según porcentajes, para lograr el éxito, yo sé que de pronto en países como Estados Unidos, la ideología de la lotería es algo, yo me estaba mirando un documental que di a, es que la gente estaba ganando mucho más, pero por ejemplo en Estados Unidos y países grandes, donde no hay tanta magia, ni tanta mafia, tanta corrupción, por ejemplo en México, las loterías pueden llegar a ser una falacia, pero hay lugares tan desarrollados, que de pronto la cuestión de la lotería, es algo un poco más tangible, menos engañosa, con menos números, y unas posibilidades muy altas de ganar, y decían, todos los ganadores que había mejor dicho por año, prácticamente siempre ganaban unas 3, 4 personas, o sea significa que, siempre se está ganando bastante, y mostraban a cada uno de los ganadores, bueno, pero son cositas que, bueno, incluso para otro tema, entonces este muchacho se llenó eso en la cabeza, y un día sacó toda la noche, y compró todas las loterías que tenía, creo que gastó como 100 mil dólares, y 100 mil dólares es bastante, creo que era, o hasta menos, o más, no recuerdo bien, pero entonces fue, invirtió todo eso, y prácticamente se quemó, al día siguiente, pues perdió, y le dio tanto coraje, que fue y destruyó su apartamento, eso, es ser un mediocre, ser un baboso, un tonto, teniendo todas las oportunidades de salir adelante, y nada, o sea, con medio dinero, y con un apartamento, o sea, quien no quiere tener un apartamento, a mucha gente le toca tan duro, y un apartamento es, una ayuda, enorme, enorme, porque ya salir adelante es mucho más fácil, pero este muchacho, pues con su mente, yo digo que era una mente, que tenía ya sus problemitas, porque el chico se sentía marginado, se sentía aislado, se sentía rechazado, se sentía, mejor dicho, lo habían destruido, se sentía hecho anicos, porque siempre lo bateaban, yo en lo personal, digo que yo, a mí siempre, a mí me gustaba alguna chica, y yo le decía, y la chica me decía, de pronto que no, y ya está, forzar, uno no puede forzar a nadie, es que el ideal, es que la gente empiece a entender, uno debería enseñar a la gente, a futuras generaciones, que las cosas no se pueden forzar, que cuando a uno le gusta a alguien, y la gente le dice a uno que no, pues ya está, ni por la fuerza, ni por nada, ni justamente sentirse uno menos, ni nada, no normal, porque hay muchos peces en el océano, etcétera, 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 tiene su analogía, ya es algo un poquito más complejo de comprender, pero es parte de la libertad, yo digo que el verdadero amor, es algo que van haciendo a través del tiempo, y de la convivencia misma, eso es el verdadero amor, lo demás es, es algo pues, ficticio, nada más de lo que uno puede visualizar, ah no me gusta una mujer, ah por qué le gusta, ah no porque es bonita, no no no, el verdadero amor nace de compartir, etcétera, entonces este muchacho tuvo sus, mejor dicho sus tropezones, y se llenó mejor dicho, de unos deseos de matar, de venganza, como lo han hecho muchos, y se fue por allá, a una universidad donde estaba, y mejor dicho, mató a todos los que encontró por ahí, y eran venganza a las mujeres, porque sentían que le estaban quitando el derecho, a tener relaciones sexuales, eso era algo mejor dicho, súper descabellado, y nada, hasta el día de hoy, algunos lo veneran, y eso es lo que muchos dicen, por ejemplo, yo les había traído la historia de, Letterface, el tipo de la masacre en Texas, y el tipo prácticamente también se convirtió en, en algo maravilloso para algunas personas que, que tienen, yo digo también sus problemitas, porque se convierten en héroes, así como mucha gente de la mafia, que se convierten en héroes, cuando hacen ciertas cosas, cuando el objetivo principal, y la razón lógica, es que están haciendo algo malo, ese no sería un héroe para mí, pero para muchas personas, si llegan a ser héroes, entonces, esta es la historia de Elliot Rodger, impresionante, terminó así, mejor dicho, súper retorcido, joven, con todas las posibilidades, y bueno, ya les había hablado aquí, sobre 4chan, y son foros, son foros de internet, lo que veo, es que justamente, ahorita, lo que están haciendo, algunas personas, con los grupos de internet, son, tratar de restringir, un poquito más, esos movimientos, que incitan a la violencia, yo digo que, debería haber un poquito más, mano dura, a todo lo que es, el seguimiento, de las plataformas de internet, para restringir, ciertos movimientos sociales, por ejemplo, ahorita lo de, lo del asalto al Capitolio, que la gente, pues para que no lo sepa, ya Donald Trump, quienes dicen, que él mandó a sus, a sus secuaces, a sus esbirros, para que fueran, alteraran todo el proceso, de las elecciones, porque pues obviamente, él se sintió tan ardido, por haber perdido, pero bueno, son cosas que, para quien lo quiera creer, más sin embargo, se hubieron disturbios, se hubieron personas afectadas, y mejor dicho, eso fue impresionante, y esa es la historia, de, este muchacho, súper pendejo, Elliot Rocher,